Preparación para la consagración a la Santísima Virgen, novena a la Inmaculada Concepción, Patrona de España. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración inicial para todos los días. Dios te salve María, llena de gracia y bendita más que todas las mujeres, Virgen singular, Virgen soberana y perfecta, elegida por Madre de Dios. Así como por Eva nos vino la muerte, así nos viene la vida por ti, que por la gracia de Dios has sido elegida para ser madre del nuevo pueblo que Jesucristo ha formado con su sangre. A ti, purísima Madre, restauradora del caído linaje de Adán y Eva, venimos confiados y suplicantes en esta novena, para rogarte que nos concedas la gracia de ser verdaderos de los hijos tuyos y de tu Hijo Jesucristo, libres de toda mancha de pecado. Acordaos, Virgen Santísima, que habéis sido hecha Madre de Dios, no sólo para vuestra dignidad y gloria, sino también para salvación nuestra y provecho de todo el género humano. Acordaos que jamás se ha oído decir que uno solo, de cuantos han acudido a vuestra protección e implorado vuestro socorro, haya sido desamparado. No me dejéis, pues, a mí tampoco, porque si me dejáis me perderé. Que yo tampoco quiero dejaros a vos. Antes bien, cada día quiero crecer más en vuestra verdadera devoción y alcanzadme principalmente estas tres gracias. La primera, no cometer jamás pecado mortal. La segunda, un gran aprecio de la virtud cristiana. Y la tercera, una buena muerte. Además, dadme la gracia particular que os pido en esta novena. Día tercero. Oh Santísimo Hijo de María Inmaculada y Benignísimo Redentor nuestro, así como preservaste a la Santísima Virgen María de todo pecado venial en toda su vida, y a nosotros nos pides que purifiquemos más y más nuestras almas para ser dignos de ti, así te rogamos humildemente por intercesión de tu Madre Inmaculada, nos concedas la gracia de evitar los pecados veniales y de procurar y obtener cada día más pureza y delicadeza de conciencia. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza, a ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes madre mía. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tu inmaculada concepción, oh Virgen, Madre de Dios, anunció alegría al universo mundo. Oh Dios mío, que por la inmaculada concepción de la Virgen preparaste digna habitación a tu Hijo, te rogamos que así como por la previsión de la muerte de tu Hijo libraste a ella de toda mancha, así a nosotros nos concedas por su intercesión llegar a ti limpios de pecado. Por el mismo Señor nuestro Jesucristo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación mía. Glorioso patriarca San José, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rogad por nosotros. Todos los santos y santas de Dios, rogad por nosotros. Querido hermano, si te ha gustado este vídeo, compártelo con tus familiares y amigos. Ave María purísima, sin pecado concebida.